El segmento de deportes en de latinos está a ir a ustedes por McDonald's. Me encanta. Atención porque en la cartelera deportiva en la región, que está muy calmadita en esta época, como es propia del año, hubo un partido suspendido, más no cancelado. El partido se va a reanudar el 7 de julio, que estaban efectuando ayer Bradenton y los Four Myers Miracles. El partido estaba en marcha, pero se dejó prácticamente, como dirían, congelado. Se va a reanudar entonces en una doble cartelera o cartelera y media, en todo caso, para el día 7 de julio. Esta información la va a tener seguramente a solo días de que se efectúe esta cartelera acá en de latinos. Por lo pronto, vamos con Cámara de Acción. El segmento de deportes en de latinos fue traído a ustedes por McDonald's. Me encanta.